Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Crítica, estamos por acá con Yadira Roquever, ella es de la Fundación Corazones que Laten. Primero que todo, bienvenida Yadira, y por acá tienes una gran sorpresita, por quinto año nuevamente regresan las jornadas de salud preventiva, cuéntanos un poco acerca de ella. Claro que sí, es realmente una muy buena noticia porque la Fundación Corazones que Laten regresa este año con su quinta versión de la jornada de salud preventiva que consiste en electrocardiogramas a bajo costo con su lectura respectiva, además exámenes especializados y consulta cardiológica. Esto lo vamos a estar realizando durante todo el mes de septiembre de cara al Día Mundial del Corazón. Exacto. ¿Cómo es exactamente el procedimiento para las personas que no conocen o se vienen topando con esta información y quieren realizarse los exámenes? ¿Cómo funciona exactamente el procedimiento? ¿Cómo es todo? Sé que hay puntos de atención exactamente, si nos puede detallar acerca de ella. Claro que sí. El lunes 29 de agosto vamos a iniciar una inscripción de pacientes a partir del lunes, de manera que el día primero de septiembre ya los pacientes que se han registrado pueden empezar a atenderse. De manera que el paciente debe registrarse a través de los números de contacto de la Fundación Corazones que Laten, 277-5089-6518-1918 y también a través de nuestras redes sociales en Instagram, LatenCorazonesPA y nuestra página web www.corazonesquelaten.org. Allí van a recibir un formulario que les indica entonces las personas pueden registrarse. Es oportuno destacar que este año, además de los electrocardiogramas que estamos brindando a bajo costo con su respectiva lectura, lo hemos mantenido en 25 balboas por 5 años. Nosotros estamos incluyendo exámenes especiales que son ecocardiograma, ólter, mapa, prueba de esfuerzo y además de eso también tenemos el respaldo de médicos, cardiólogos, de clínicas y hospitales que nos apoyan quienes están ofreciendo el servicio de cardiología, la atención de sus clínicas a un costo desde 40 balboas. ¿Esto incluye todos los exámenes desde este mismo precio o eso varía exactamente? No, no, no. Los exámenes sí, realmente son, no podemos decirle que son baratos porque no es así. Son exámenes que oscilan desde 50, 250 dólares en adelante. Sin embargo, ahora con la jornada, las clínicas y hospitales han accedido a bajar hasta más del 25% de su precio real. Eso es bastante importante sobre todo porque los exámenes son, cuando se trata de temas de médico, de exámenes, son bastante cariñosos para decirlo en el buen panameño. Y una pequeña rebajita es como una ayuda a muchas personas que quieren realizárselo o que no tienen a veces el factor económico tan extenso para poder hacerlo exactamente. Y muchas personas han quedado, han postergado sus atenciones médicas precisamente. Tienen muchos deseos de consultarse con un cardiólogo, pero es que las consultas están altísimas. Entonces, pensamos que ofrecerle esto a la población durante el mes de septiembre de cara al Día Mundial del Corazón es la mejor oferta que le podemos dar. Nosotros, una ONG sin fines de lucro y que también realizamos una labor desde hace cinco años y no recibimos subsidios ni estatal ni privado. Ok, ok. Ya dirá, 17 puntos de atención, si nos puedes detallar un poquito acerca de eso exactamente. Como no, nosotros vamos, este año tenemos 17 clínicas que nos están apoyando a realizar ese trabajo. Vamos a tener clínicas en Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, provincia de Colón, en la ciudad de Chitré para la región de Azuero y Veraguas, y tenemos también en Chiriquí. Aquí en Panamá está el Hospital Santa Fe a través de Cardiocentro. Tenemos también la clínica de diagnóstico Ramaúl, que está ubicada muy cerca del Hospital Santo Tomás. Cardiocentro, que está en los consultorios Punta Pacífica. Tenemos las clínicas Minimet, que nos han brindado una serie de puntos de atención que están en Viespaña, 24 de Diciembre, Costa del Este, Panamá Oeste, Villalucre, Los Andes, Centenia, Fernández de Córdoba. Tenemos igualmente el Hospital Brisas, en Brisas del Golf. Premedic, igualmente va a estar en Brisas del Golf. Tenemos en Colón, el Laboratorio Bioclínico Popular en Sabanita, en Chitré, el Laboratorio Clínico Central, y en David, en la ciudad de David, en la clínica del doctor Jaime Bravo Dutari. Realmente son 17 puntos de atención que vamos a estar brindando durante todo el mes de septiembre para atender a esa población que requiere de un examen de electrocardiograma básico, que el electrocardiograma es un examen básico que contiene lo que estudia lo que es la función eléctrica del corazón. Para la Fundación Cinco Años, ¿qué significa para ustedes estar realizando este tipo de actividades? Imagino desde el punto de vista, hayan ayudado a muchas personas, pero ¿qué significa para todos ustedes los que están en la Fundación este tipo de actividades exactamente? Y sobre todo para ayudar a mucha población panamérica. Mira, para la Fundación Corazones, que laten para toda su junta directiva y los voluntarios, es un compromiso de vida, porque precisamente nació así, como un compromiso de vida. La Fundación nació en la sala de cardiología del Hospital de la Caja del Seguro Social, cuando un grupo de pacientes sentimos la necesidad de que había que hacer algo para minimizar las estadísticas, porque ya estaban habiéndose afectadas personas de todo, o sea, de cualquier edad, de todas las edades. Podíamos, muchachos jóvenes, hace años podíamos ver que solamente los abuelitos sufrían del corazón, pero ahora ya esto se presenta en jóvenes, en ambos sexos, no tiene que ver con condición social, ni económica, para nada. Entonces, era necesario, porque en ese momento, cerca del 90% eran pacientes que estaban allí buscando una atención médica precisamente porque no cuidaron sus estilos de vida. El resto, muy poquito, éramos pacientes que habíamos nacido con una malformación congénita y con el transcurrir de los años fue que no la detectamos. Entonces, de allí empezamos a trabajar en ese sentido. Y ya te digo, para nosotros este es un compromiso de vida, porque si nosotros tuvimos la oportunidad de que nos pudieran operar, hacer la cirugía necesaria, eso hay que agradecerlo. Exacto. Yo diría, por acá, en el mes de septiembre, por acá estoy leyendo, va a haber muchas actividades, va a haber un cierre bastante importante, participación de la Universidad de Panamá, corazón de moda. Cuéntame un poco acerca de todo lo que habrá exactamente, de lo que ya vienen trabajando por ahí. Claro que sí, mira, no te voy a contar exactamente, específicamente, qué vamos a tener, pero sí te puedo adelantar que con esa alianza que hemos hecho, la alianza Corazones Unidos con el Ministerio de Salud, estamos preparando un calendario de actividades que va a tender a sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar la salud de su corazón, sobre lo necesario que es cambiar de estilo de vida para tener una salud cardiovascular aceptable. Entonces, nosotros vamos a desarrollar, eso se va a dar a conocer en una conferencia de prensa, y lo otro es que este año nos sentimos tan contentos porque presentamos una propuesta ante la Universidad de Panamá a través de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y quisimos sumar estudiantes. ¿Por qué? Porque hemos pasado dos años de pandemia donde los estudiantes de la universidad no han podido cumplir con un requisito académico como es la zona de trabajo social. Entonces, empezamos a sumar estudiantes de las facultades de Medicina, de Nutrición, de Enfermería, de Comunicación Social, de Arquitectura y Diseño y de la Escuela de Diseños de Moda. Entonces, estos estudiantes todos en equipo han estado trabajando con nosotros en la organización y preparación de todo lo que vamos a ofrecer durante el mes de septiembre. De hecho, vamos a hacer un cierre de las actividades del mes del corazón el domingo 2 de octubre con la carrera Caminata 5 kilómetros por un corazón saludable, a la cual invitamos a todas las personas que se identifiquen con la salud del corazón, que quieran correr o caminar por una persona que ya no está en esta vida terrenal o que está padeciendo en estos momentos. Hacer un alto para promover lo que es la importancia de caminar o correr como uno de los elementos básicos para evitar enfermedades del corazón, alejar un poco el sedentarismo. Entonces, en esta actividad también igualmente queremos destacar a los atletas panameños. ¿Por qué? Porque los atletas, los atletas nuestros, igual que en otros países, pero nos referimos a los nuestros, han hecho un cambio en su vida. Han tomado una, practicar una disciplina deportiva que los lleva a cambiar su estilo de vida. ¿Ves? Dejar el sedentarismo a un lado y entonces eso hay que emularlo. Son ejemplos para la población. Si ellos pueden realizar esas actividades, ¿por qué el resto no? Entonces, eso es lo que vamos a tener, seguido de una feria familiar de salud cardiovascular que se va a realizar aproximadamente, empieza como a las nueve de la mañana, una vez termine la carrera y vamos a extendernos hasta las dos de la tarde. Perfecto. Ya para finalizar, para que recuerden los números y redes sociales y sobre todo cómo contactar para los interesados en los electrocardiogramas, Yadira. Cómo no, claro que si las personas que estén interesadas en recibir este beneficio o participar de esta jornada de salud preventiva, los invitamos a que nos contacten en el 277-5089-6518-1918 a través de nuestras redes sociales en Instagram Laten Corazones Pan y o a nuestra página web www.corazonesquelaten.org. Allí van a recibir información y ya saben, saquen un tiempo, anoten en su agenda. Este mes yo me tengo que hacer un examen del corazón. Quiero saber cómo está ese motor que me mantiene vivo todos los días. Así que la exhortación es a cambiar los estilos de vida por hábitos saludables. Igualmente estamos invitando a las empresas o las instituciones y a la población en general que hagan de septiembre el corazón, que el corazón sea de moda. Esa es nuestra campaña. Corazón de moda 2022. ¿Y qué quiere decir corazón de moda? Que los días viernes utilicen un accesorio o un vestuario rojo, que los edificios de sus empresas sean iluminados en las noches de septiembre con el color rojo y también, bueno, que participen en todas las actividades que estamos realizando.